Música Que tal amigos como estan? Como cada viernes ya andamos aqui nuevamente ahora andamos en una grabando en una locacion para el tema de hoy para que usted lo sienta un poquito mas fresco y un poquito mas cercano en Divan de Miranda trataremos hoy el tema de la depresion y como ayudar a alguien en una situacion de depresion primero hay que entender que es una depresion una depresion es un estado afectivo donde la persona es incapaz de valerse por si misma de tener relaciones sanas de tener una autoestima fuerte de relacionarse con personas pues mas bien no diriamos sanas de relacionarse con las personas de manera madura no de una manera infantil mucha gente piensa que la depresion se sale con un consejo que se sale echandole ganas que se sale queriendo que una persona deja la depresion si un dia va con unos amigos o si al otro dia se junta con mas amistades y procura socializar este es un mito la depresion es una enfermedad que ha ido ganando que ha ido ganando cada vez mas puntos o se ha ido incrementando se le llama la incidencia que puede tener en una población se ha ido incrementando el numero de personas cada vez mas deprimidas por la cuestion economica por la cuestion de relaciones fallidas por la soledad por el mismo alcoholismo que incluso a veces vive la población desde muy temprana edad y no un alcoholismo como tal sino un alcoholismo mas bien social que es lo que hay que hacer con la depresion primero mandarlo con un especialista que se refiere a un especialista un especialista no es la mamá no es el papá no son los amigos no es una persona que no tenga la preparacion porque? porque ellos no pueden no porque hay personas psicólogos psiquiatras trabajadoras sociales que pueden ayudarnos a identificar si la depresion tiene un nivel grave un nivel fuerte un nivel dificil se divide en algunos terminos que no hablaremos ahorita de manera tecnica pero hay depresiones que pueden llevar hasta la muerte gente que se deprime y recurre al suicidio como una salida que hacer en la depresion entonces con un amigo tratar de llevarlo un familiar o alguien cercano tratar de llevarlo con un especialista informarse perderle el miedo a esto y quitar los mitos no se trata de que se tome un té no se trata de que se tome agua en la madrugada o que nada mas haga ejercicio en depresiones leves si puede hacer ejercicio si puede tener algunas actividades que le puedan ayudar pero la depresion en niveles mas profundos solamente un especialista puede ayudar primero a identificarla a diagnosticarla y a trabajarla que le recomendaríamos en el Divan de Miranda este viernes hay que tratar de tomar las cosas con la seriedad necesaria y si hay un familiar que esta en depresion ayudarlo si hay un amigo ayudarlo no ayudándole dando consejos ni diciendo échale ganas cuando le decimos un deprimido échale ganas se la estamos casi casi mentando hay que ayudarlos y hay que trabajar si es necesario un trabajo medicamentoso o un trabajo una terapia con medicamento así hay que hacerlo les agradecemos sus preguntas comentarios dudas aclaraciones como cada viernes andamos con una pregunta nueva respuesta nueva un tema nuevo en este Divan de Miranda en este momento están apareciendo nuestras líneas de contacto se vale preguntar y no se vale quedarse con la duda les agradecemos a todos sus comentarios espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima hasta luego en este momento nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video